Música Como quisiera tener sentido más y ver más allá de lo que hay acá Tal vez ver a través del futuro, tal vez ver a otro seré Tal vez ver aún más llano o quizá llegar a ver al mismo Dios Como quisiera tener sentido más y ver más allá de lo que hay acá Tal vez ver a través del futuro, tal vez ver a otro seré Tal vez ver a otro seré Tal vez ver a otro seré Tal vez ver a otro seré